I can't believe this, it's so amazing I'll do my best, I'm from Belize, but I'll do my best I'm from Belize here, I was born here, but I went to Belize Okay, 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 let's see Let's see Another one, another one Deme un fuerte aplauso al chingo, por favor, que se sienta Tiene que saber de la canción, pero deme un fuerte aplauso, deme un fuerte aplauso Okay, 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 okay Los chicos que suben al escenario tienen que ser romistas, aventureros y conocer el repertorio de principio a fin ¿De dónde eres? Del Progreso de York, aquí en el norte de Honduras Vamos a ver, vamos a ver Voy a tirar una canción, espero que te la sepas, okay? No sé lo que me pasa con mi mamá Que no quiere beber, que no quiere ni hablar Se quedan a mi teximativos Y a una cantita yo no sé nada dónde estará Okay, okay, okay Pero eso pudo ser suerte Vamos a ver, eso pudo ser suerte La que tire, la que tire te la sabes La que tire Dice Todos los hombres con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Honduras Ella y yo Colocó una aventura casillada por Dios Un laberinto si salíamos del miedo se convierte en amor Somos mi bella y yo Mi esposa y yo Y con que ustedes compartimos en la vida con el de tu amor La baja perfecta con la reina es mi inspiración Somos mi bella y yo Amigo ella y yo Solo por ser que no se quede a su marido con el corazón No se quede a la víctima de esta confusión No se quede a la lucha por No me aconsejes en tu posición No se quede a la víctima de esta confusión Mi esposa y yo Somos felices que son más matices en lo que se dejó Por eso te entiendo Yo empecé a casar cuando te alegres por temor No lo hagas tú Ay no, no Al amigo y yo Amigo ella y yo Tengo claro que es una locura esta relación Pero que Pero la cama no se llama magia Con el mundo se ha obligación ¡Aquí, aquí, aquí! Vas a hacer el amor Ay ya te expliqué Las personas que se aman el amor Y quieren que vencer Y que el marido ¡Aquí, aquí, aquí!